Chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba mágico Mi luba, luba, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa Ubi, rubi, laba, laba mágico Mi luba, luba, bu Si quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa El que programme regaló Que si eras un liderón no llora No llora Quien les liberé una canción Que todos vamos a cantar Ahora Ahora